Yo había sido bombero 11 años ahí y le dije Señor, Tú sabes que yo cruzo esta puerta y yo tengo un baño caliente. Mañana de mañana tengo un desayuno con pan con dulce y con manteca. A mediodía tengo una sopa y un buen pedazo de puchero con pirón o un asado o un fideo con bastante tuco. Y un buen plato de postre que puede ser arroz con leche bien frío o puede ser un martín fierro. Señor, tengo un lugar donde dormir y tengo una ducha. Me puedo duchar de mañana, de tarde y de noche. Y esto es una fortaleza de fuerte. Yo salí de un edificio que le mire fuerte aquello increíble, una pared increíble. Venga, lluvia y tornado. Y de esa fortaleza me fui a vivir en carpa donde se sacudía cada rato y mi corazón vivía saltando. Pero yo estaba llorando en mi corazón porque tenía rabia de lo que me maltrataron y que no podía creer que Jorge me hubiera hecho eso. ¿Y sabe una cosa? Me paré ahí a la puerta del cuartel de bomberos y le dije Señor, yo mañana empiezo una vida nueva aquí. Porque ya que todos me echaron, algo se paró al lado mío que no me dejó mirar ni para ese lado. Pero me habló con una voz como metálica que me penetró hasta los huesos y me dijo, Quien poniendo la mano en el arado mira para atrás, no es apto para el reino. Y sentí que subió y se fue. Yo pensé que me iba a mimar. Pobrecito, mi siervo, yo te conozco todo lo que has hecho y has sufrido por mí. Todos los que te han maltratado, vente para acá mi amor, yo te voy a ayudar. No temas, le voy a hacer comer su propia carne a los que te maltrataron. ¿Usted cree que Dios me habló así? Me dijo, ¿por qué miras para atrás? ¿Por qué te vas a volver para atrás? Si tu padre y tu madre te dejaron, yo soy Dios. No soy carne, no soy hombre. Yo no te he abandonado. Cruza esa calle y acabas conmigo. Y se termina tu fe. Porque son irrevocables los dones y el llamado de Dios. Aunque pierda mujer, aunque pierda casa. Si Dios quiere temblar la ciudad de Salto y se cae al suelo tu apartamento. Y tu casa y muere tu mujer o muere alguien. ¿Qué es Dios acaso? Menos que lo que es. Dios no ha cambiado aunque tengas que pasar un tremendo desierto. Eres tú el que cambias a Dios. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Si tú cruzas esa calle, acabo contigo Rubén. Yo sabía que en el primer incendio me iba a pasar algo. Me voy a morir quemado. Agarré mi bolso que estaba ahí en el suelo y lo enganché con el dedo. Y no me importó la lluvia y salí caminando. Y llorando mi miseria. Mi pobreza espiritual. Salí llorando mi misma derrota de que yo pensaba que Dios me iba a consolar. Es como cuando el niño viene a quegarse. Y yo ya había sabido y ¡paf! Otra dice, ya no llora más. Y yo salí llorando porque Dios no me mimó. Y dije, bueno. Y cerré mis ojos y mientras iba caminando arriba del pasto, arriba de las flores. Si me veía el jardinero en la plaza me manda preso. Pero yo estaba con una rabia y pisaba todo y arrastraba el bolso con hoja y con lluvia. Y estaba mal. Y estaba enojado. Y en mi mente yo dije, bien. Yo no te niego, si tú estás conmigo. Y yo una vez, esas imágenes que uno ve de vez en cuando y se le prenden en la mente. Yo había visto en un ómnibus un pichicome que alzaba un tarro de basura y sacaba un pedazo de pizza. Y no se dio cuenta de cerrar el tarro de basura, el contenedor. Ahí nomás se la devoró. Y yo dije, wow. Mira, limpió. Ahí nomás se la devoró. Y yo le decía al Señor en mi mente, ¿cómo de los tarro de basura? Y las veces que vi pasando por los ómnibus de Montevideo, la gente de la calle durmiendo arriba de los cartones y descalzo y todo sucio, todo pichado, los pies negros arriba de los cartones durmiendo. Y yo dije, duermo ahí yo también como uno de esos, Señor. Si tú estás conmigo, yo no tengo temor. ¿Eso quieres? Ahí yo voy. Pero perderte a ti, jamás. Pero seguía llorando mi miseria y mi debilidad. Así me trataron. Todo lo que yo hice. Mira tu predicador donde está. Y yo lloraba amargamente. Y por ahí, mire, yo hacía una calle para acá y otra para allá. Iba a donde quería. Y así el viento me levantaba y me tiraba, yo me iba con el viento igual. Porque estaba desganado. Y una calle para acá y otra para allá. Y una para acá y otra para allá. No sabía ni dónde estaba en Montevideo. No sabía. Porque me entré para un lugar donde no había luz en las calles. Y que hago, eran como las dos y media de la mañana y me siento a dormir en una casa donde la cortina esa de enrollar y había un escalón ancho. Y me siento y pongo aquí en la espalda el bolso y me quedé dormido. Y me dijo, como a los 20 minutos, alguien me sacude y saca un manojo de llave y mete la llave y abre la reja. Y yo digo, el tendero, esto es una tienda a las dos de la mañana. Y me dice, muchacho, con acento raro. Dice, ¿qué está haciendo por acá? ¿Dónde va el dos mil? ¿Qué le pasa? ¿Qué anda en la calle? Un hombre tan joven. Y mete la mano por la reja y prende una luz. Y se alumbra la vereda. ¿Y a quién lo veo? Pastor Jorge Roja. Que hacía un par de años atrás cuando me habían mandado a predicar a Maldonado. Había viento y tormenta. Y se le echó a perder la campaña que iba a hacer en la plaza. Y él me pidió. Y yo le dije, no solamente para ti, sino para toda tu gente. Hay cama, comida. Y me predicas toda esta semana en la iglesia acá en Maldonado. Y le di cama, comida, baño, agua caliente. Le di todo a él y a todo su equipo. Sé que se vengan. Los traté con amor. Le dije, ¿de dónde? Desde Puerto Rico. Y nos hicimos amigos. Le digo, gracias por venir a Uruguay. Uruguay necesita gente extranjera que venga a predicar esta tierra. Yo me sentía feliz. Porque digo, descanso una semana. Yujú, no tengo que predicar. Claro, si la carpa pericaba todos los días. Y de tarde consejería todos los días. Y a mediodía haciendo radio. Y después comiendo arrocito y huevito nada más. Y me estaban matando de hambre. El hombre, no Dios. El hombre me estaba matando de hambre. Porque se llevan todo el dinero de la carpa para Montevideo. Y esa noche, Jorge Rojas me dice, me saca un gorrito que tenía. Me dice, pero si es Rubén. Y se mete para adentro y va a la escalera y dice, oye Lili. Mira que tengo aquí. Lo tengo Rubencito. Oye Rubén, ¿qué te ha pasado? Pues que me echaron. Pues tuve un problema con Jorge y me echó. Le creyó a los sinvergüenzas que están allá. Que vinieron de Buenos Aires. Y como los blancos blancos y los negros negros. Ta, 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 no te enojes. Oye, ¿cuánto hace que no comes, hombre? Estás demacrado. Digo, tengo hambre, tengo frío. Acabo de terminar 21 días de ayuno. No tengo plata. Estoy cansado. Quiero un baño. Tengo sueño. No sé qué hacer. Me puse a llorar. Y yo te quedé llorando. Me abrazó y me dice, oye chico, vente para acá. Vamos a comer. Aleluya. Y salió Lili con un salto de cama y con esos tipos de toallas. Y con una chola. Y dice, oye Rubén, ¿qué tal son horas de venir de visita? ¿Y qué viene todo maltrecho así, todo mojado? Yo le digo, no, yo no vengo de visita, Lili. A mí me echaron. Y me fui para el cuartel de bomberos. Y él estaba escuchando así de brazos cruzados. Y le dije al Señor, yo cruzo esa puerta. Pero él me habló con una voz de trueno. Y me dijo, no, que yo me pierdo. Que si yo, que él estaba conmigo. Que no tuviera temor. Y salía de ambular, no sé, a donde me agarra el sueño. Me acuesto a dormir. Y mira, ¿para dónde me trajo? ¿Está escuchando, iglesia? ¿A dónde me trajo? A donde él tenía que llevarme. Y yo que pensaba comer del tarro basura. Que pensaba dormir tapado con cartones. ¿Sabe qué cené esa noche? Oye, en una mesa que la parte de arriba de la mesa era un vidrio de cristal. De esos ahumados gruesos. En una silla con colchoncito en el respaldar. ¡Guau! Hacía cuatro años que yo no comía en una mesa. Me sentí raro cuando vi un plato con dos cubiertos. Yo comía arrocito y huevito. Pregúntele al Señor si no es cierto que un día empecé a llorar mientras comía el arroz. Y comí arroz con lágrimas. Dios lo sabe. Porque yo amaba a Dios y quería servir a Dios. Pero me dolía el trato que esos supuestos pastores daban. Yo creía que era amor. Yo creía que ellos amaban a sus obreros. Pregúntele al Señor que le va a mostrar a su hijo Rubén comiendo en la falda, en un plato de plástico. Pregúntele. Una taza de plástico. Era todo lo que tenía adentro de un cajón de eso de verdura. El evangelista. Pero ellos cuando viajan por ahí quieren de lo mejor. Pero como yo lo hacía para el Señor yo estaba feliz. Feliz. ¿Escuchó? Feliz. Y esa noche me sentaron y me sacó del horno. Aleluya. Un plato grande y me metió una torta que tenía puré y tenía quesito arriba y puré. Abadentro y quesito y puré. Y carne y pasas de uva y pedacito de manzana. Y yo digo. Aleluyita Señor. Yo estaba feliz. Y yo comía y lloraba y comía y lloraba y comía y lloraba. Y yo dije. Señor. Pensaba que iba a estar tirado allí. Y tú no lo dejaste. No me permitiste. Un vaso esos finitos. No sé por qué son finitos. Cuando uno tiene sed. Dije un vaso grande. Un finito y largo de vidrio. Cheno de Coca-Cola hasta arriba. Me lo bajé. Metí otro para adentro. Y me dice. Oye Rubén. Mirá que si tiene hambre. Come tranquilo que hay más. Y me dice. Bueno mi amor. Y tú te quedas conversando con Jorge. Y yo te hace una camita. ¿A dónde? Me hice una camita. En el altar. En el altar. Me hizo una camita. ¿Escuchó lo que le dije? Y yo que pensaba dormir. Afuera. Como que fuera a la tienda Alaska. Allí entre las vidrieras. Ahí me hizo una camita. Que voy a dormir. A la vez. Dancé. Lloré. Ya no sabía más qué hacer de noche. Dándole la gloria y la honra. De verdad no me abandonaste. No me abandonaste. De verdad no me abandonaste. Cuando temes a Dios. Dios no te abandona. Aleluya. Te abandona tu padre, tu madre, tu mujer, tus hijos. Pero el Señor no te abandona. Por eso el tesoro más grande es tener temor de Dios. Porque el temor de Dios no te deja hacer lo que tú quieres. Sino lo que a Él le agrada. Y cuando tú vas a hacer lo que a Él le agrada. Siempre, siempre, siempre estará contigo. Aunque la gente te trate mal. Dios no me estaba tratando mal. Me estaba tratando con amor. En esa iglesia iba a la iglesia una familia Rodríguez de apellido. Su hija Lili también. Loli. Y tenía un novio chileno que se llamaba... ¿Se llamaba? ¿Se llama? El cantante que está en Estados Unidos con la iglesia. Israel Rojo. Usted lo busca en Facebook Israel Rojo y tiene una iglesia en Estados Unidos. Yo fui... Cuando quemas tus neuronas para Dios se te vienen lagunas a veces. Yo fui maestro de Daniel y Apocalipsis para él. Y para el suegro de él, Rubén Rodríguez. Que tenía una joyería. Fue quien me fabricó esta alianza. Cuando me casé. Ahí conocí... Ahí conocí a este de... Donde ayuné 40 días y 40 noches. A Roberto Dick. Ahí conocí a Roberto Dick. Y con Roberto Dick trajimos a Morricerulo a Uruguay. Usted me dice, ¿Usted? Con Roberto Dick trajimos a Morricerulo a Uruguay. Año 1996 para la escuela de ministerio. Ahí él me prestó su casa de campo para ayunar 40 días y 40 noches. Ahí en ese lugar. Pero en ese lugar, Richard Rodríguez tenía un hijo. También llamado Richard Rodríguez. Que tocaba la guitarra en una iglesia porque estaba enamorado de la hija del pastor. Entonces Richard Rodríguez, cuando yo le empecé a contar, le mandó a decir en un almuerzo, que en una cena que tuvieron con la iglesia a misión, salen... ¿Saben quién me está enseñando la palabra? ¿Quién? Rubén Pallare. ¿Y quién es Rubén Pallare? El predicador del pastor Marquez de las carpas. Ah, no me diga. ¿Y qué pasó? Y que lo echó. Y predicó acá y allá y allá y acuyá. Y me dicen, che, conseguimos un contacto. A ver si él nos hace una campaña de decirle que tenemos las carpas. Me llevaron a un almuerzo, me trataron como un rey y después me sacaron una patada. Siete años después me sacaron una patada. Pero cuando vieron que precisaban, lloraron. Miren, amados, lloraron con lágrimas diciendo, quédate con nosotros, dan una manito. Pero cuando yo vi las carpas y supe la historia de Víctor Nieva, que en el año 1939, Ani Silander se vino de Finlandia y se casó con un negrito, bien negrito, tostado, pero bien negrito y bien gordo de los indios Tobarras de ahí de la Argentina. Y los dos se casaron y se vinieron para el Uruguay y abrieron 19 iglesias con las carpas. Y yo supe que esas carpas no tenían evangelistas y hacían más de diez años que estaban ahí encerradas, tiradas, amontonadas. Yo le dije, Señor, ¿cómo tú sabías que yo iba a terminar otra vez en las carpas? El hombre me sacó y tú me pusiste. Porque, oiga bien, escuche y preste oído. Y yo le dije, hola, mire para acá y no se distraiga, mire bien. El hombre me maltrataba y el hombre me mantenía a arroz y a huevitos y a cebollitas fritas porque me dejaban solo las monedas. Se llevaban todos los billetes y me decían, los billetes de papeles tienen que ir todos para Montevideo, usted se queda solo con las monedas. Caramba, para pagar el apartamento, che, que Dios te bendiga y a mí me ampare. Yo nunca tuve tristeza. Porque cuando usted hace las cosas con amor, usted no ve. Cuando usted hace las cosas con amor, usted no sufre. Cuando usted hace las cosas con amor, a usted no le ofende. Cuando usted hace las cosas con amor, las cosas pasan rápido y usted no se da cuenta de quién le criticó, quién le maldijo, quién le ofendió. Cuando usted hace las cosas con amor, todo sale redondito. ¿Está escuchando? Y había un momento que yo bajaba la lona de las carpas a la una, a las dos de la mañana cuando la gente se iba y yo apagaba luz por medio. Esta luz la dejaba, esta luz la dejaba prendida, esta la apagaba, que ya la dejaba prendida, que ya la apagaba. Y yo danzaba dentro de la carpa y alababa a Dios y me sentía como David y danzaba y alababa y glorificaba a Dios hasta que estaba que las patitas no me sostenían más y iba y me dormía. Y Dios sabe que yo amaba el estar adentro de las carpas, alabando, orando, predicando, atendiendo a la gente. ¿Y sabe dónde me llegó de vuelta? A las carpas. Y levantamos esa carpa de allí donde otros habían predicado antes y yo, ¡ah! sabe el Señor la emoción que yo tenía cuando yo veía levantar esas lonas y esas carpas que en el año 50, el año 60, el año 70 predicaron la palabra. En los tiempos que se tocaba acordeón, en los tiempos que se usaba alpargata. Yo veía la fotografía de las carpas con los sulquis y la gente viniendo del campo, con bombachas de campo. Y esa carpa allá en los pueblitos, que son las casitas, eran unos cuadraditos con dos ventanitas que parecían unos cuadraditos que te estaban mirando. Una casita acá, otra casita allá, otra casita allá. Y ahí iban los camiones y plantaban las carpas en los pueblos. Que los altos parlantes eran aquellas bocinas redondas de lata y como un tubo para atrás que parecía un chupete de una mamadera. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Se acuerdan de esos parlantes? Los parlantes estentor de acá, de que a veces estaban en calle Uruguay. ¿Se acuerdan? Esos eran los parlantes de la carpa. Y yo digo, Señor, estoy desenterrando un tesoro y lo has puesto en mis manos. Y yo sé que lo hiciste porque me ama y yo lo hice todo con amor. Yo no hice nada malo para ti. Me sentía como Daniel en el foso de los leones cuando el rey vino. Daniel, tu Dios a quien tú continuamente sirves, te ha podido ayudar. Sí, oh rey. Él mandó a su ángel y cerró la boca a los leones porque yo fui hallado inocente ante Dios. Y ante ti, oh rey, no hice nada malo. Y ahí estaban las carpas, y ahí estaban las luces, y ahí estaba la música, y ahí estaba el pastor. Y ahí estaba Rubén con el micrófono. Y ahí estaba la gente, y ahí estaban los endemoniados, y ahí estaban los sanados. Y ahí estaban los testimonios. Y había vuelto la alegría porque Dios honra a los que le honran. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor que no desampara a sus hijos! ¿Cuánto dicen amén? Dile aquí a tu lado. Cuando tenés temor de Dios, que cuando te des cuenta vas a estar allá en el cielo, habrá sido el rapto de la iglesia. Ni te vas a dar cuenta. Fue el rapto de la iglesia, te subió para arriba en un aire diciendo, ¡ah! En ese, ni te diste, no te da tiempo ni de razonar. El rapto de la iglesia va a ser así. No nos da tiempo ni de razonar. Mire, en un pestaneo, usted no dice, ni termina de decir la palabra ¡ah! Es un pestaneo, el rapto de la iglesia. Y ya estamos allá arriba. Y vemos, dice, ¡pasó, pasó! ¿Ya pasó? ¿Qué va a ser? ¿Pasó? Y así va a ser. Pero mantente en ese temor, que ese temor de Dios te va a hacer orar. Te va a hacer leer la Biblia. Te va a hacer venir a la iglesia. Te va a hacer estar cerquita de Él. Póngase de pie, Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Levante sus manitos al Señor, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Rogamos ante tu majestad y ante tu trono de gloria, Padre. Que abra los cielos y derrame el fuego del Espíritu Santo en mi hermano y en mi hermana. Aleluya, Padre. Y perdona nuestros pecados y perdona nuestras faltas. Y perdona, Señor, si hemos enfriado nuestro corazón y se apagó el temor de Dios. Perdónanos si andamos por sentimientos, por sentidos, si hemos perdido la brújula de aquel primer amor. Y ya, al no haber temor de Dios, hacemos lo que queremos. Y andamos por donde queremos. Y vamos y de cuánta cosa queremos, te pedimos perdón. Nos arrepentimos en el glorioso nombre de Jesús. Porque eso no debe suceder en el pueblo que es del Señor. Los que han sido lavados y limpiados, los que han sido santificados, deben mantenerse en esa santidad y en ese temor. No hacer lo que quieren. Porque, Señor, la carne se levanta y la carne aplastará todo lo que es de Dios. Pedimos misericordia y piedad del cielo. Quebranta toda cadena y todo yugo y pudre toda cosa de la carne y de nuestras almas, Señor, para que tengamos temor de Dios una vez más. Para que el temor y la gracia vengan y se restaure en medio de la iglesia. Y el temor de Dios, aleluya, nos levante. Abba, Padre, a obedecerte, Señor, aleluya. Si hay que dejar la comida para irse a orar, lo haremos con alegría y veremos los resultados inmediatamente, Padre. Si tengo que parar mi trabajo a las 10 de la mañana e irme al baño a algún lugar a orar. El Señor que lo pueda hacer, que te pueda obedecer. Oh, Señor, si esta misma noche me llama, antes que salga el sol a orar. Oh, que no me dé vuelta, que mire el reloj. Diciendo, son las 4, son las 5, ¿a qué me desperté? Dios te ha llamado para que ore, que le preguntes. Aleluya, el temor de Dios nos dirigirá en todo. Ayúdanos a no apagar la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos a no andar en sentimientos y emociones. Te rogamos en el nombre de Jesús que los dones y los talentos vuelvan a tu pueblo. Que la gracia vuelva a la iglesia y nos hagas fuertes, fuertes en oración, como dice tu palabra. Ferviente en el espíritu constante, en la oración, sufrido en la tribulación, en el nombre de Jesús. Jesús amándote, Señor, sabiendo que somos privilegiados, que hemos llegado al fin de estos siglos. Que hemos llegado al final, Señor, que no estaremos ni un año más aquí en esta tierra. Que todo se va a terminar y se va a poner terrible. Que este año 2017 no es un año bueno, no. No es un año bueno para nada. Es un año terrible. Es un año que habrá señales, como dice tu palabra, en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra. Y en la tierra, angustia de la gente a causa del bramido del mar. Oh, porque los cimientos de los cielos y de la tierra temblarán y se abrirán ventanas, aleluya, en los cielos. Y la iglesia volará a sus moradas eternas. Y aquí abajo habrá angustia de la gente, cual nunca hubo ni la habrá, dice tu palabra. Gracias por darnos entendimiento. También danos temor de Dios para que te obedezcamos. Y estamos preparados y estemos preparados, apercibidos en el nombre de Jesús. Tomando aceite para nuestras lámparas continuamente. Orando en el pensamiento. Orando con el entendimiento. Orando de rodillas. Orando de pie. Orando caminando. Orando mientras cocinamos. Orando mientras nos bañamos. Cantando coritos, gozándonos en el Señor. Siendo tuyo de mañana, de tarde y de noche. Como dice tu palabra, yo dormía. Mas mi corazón velaba. Oh, que tu espíritu se sienta. Aleluya, feliz. Aleluya, con libertad. Porque tu palabra dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Padre, este pueblo necesita esa libertad. Para decir aleluya. Para aleluya al Señor. No estar luchando con su carne. Si se congrega, si no se congrega. Si viene temprano, si no viene temprano. Tu pueblo cuando ama al Señor. Tiene que estar antes que empiece el culto orando. Para alabarte. Para conocer la alabanza a la iglesia. Aquí hay mucha gente que no conoce la alabanza a la iglesia. Porque siempre llegan tarde. Nunca pueden adorar. Nunca pueden alabarte. Dios cambia eso en mi hermano. Cambia eso en mi hermana. Que el temor de Dios venga en el nombre de Jesús. Y no seamos menospreciadores. No seamos sabios en nuestra opinión. Que entendamos que las cosas se hacen porque tú las dispones. Y como tú mandas así se hace. Porque tú eres el jefe. Tú eres el que manda. Tú eres el que sabe. Nosotros somos solo vasos, siervos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Denle una ofrenda. Aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, San Daramaki. Oh, Torrapaki. Alabazoaba. Santo. Gracias.